Yo no soy el carlito. Ahorita me le vayan a hacer daño. Yo no soy el carlito. No me la vayan a molestar. Porque se la van a ver conmigo. Nosotros sabemos quién ha sido el carlito. Usted sabe, usted sabe. Por qué no me dicen quién ha sido ese. Nosotros le decimos pero... ¿Qué andan haciendo al tomato? Nosotros le decimos pero... Nosotros necesitamos unos dolaritos allí. Sí, don carlito. Yo le voy a dar un dulce y yo te lo voy a dar. Nosotros trabajamos pero no andamos todos borrachos. Nosotros andamos borrachos. Estas noticias que me han traído. Estas noticias que me han traído. No le decimos ahorita por... Están embarazados en la mañana. Pues cállese que aquí no hay mercado todavía. ¿Por qué? Carlito, concéntrese. ¿Qué estás diciendo? Carlito, tiene embarazada una vieja para él. Carlito, va a ser para mí. Carlito, va a ser para mí mismo. Ya, ya, hombre. Mira. Yo, hombre. Yo estoy preocupado. Están preocupados. Nosotros le decimos pero... Le prometen que a mi hija no le va a pasar nada. Nosotros le prometemos pero no le decimos porque aquí hay... ¡Carnito! Ha sido un rato que no le decimos. No, Carlito. ¡Carnito! Tengo un grito, un grito. ¡Carnito! 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 Aquí hay por las costas. ¡Hey, muchacho! ¡Yiih! Mira, carlito. ¡Carnito! ¿Lo va a pagar o no lo va a pagar? ¡Carnito! ¡Lo va a pagar! Yo les voy a pagar, yo les pago a ustedes todos, yo les voy a pagar. Sí, pero nosotros les decimos, sí, pero es para que me digan, que aquí hay un gris en la costa. Me gusta, fíjate, me gusta el nombre, me gusta. Ojalá que todo salga bien y si es baroncito. Yo voy a pensar. Sí, es que a mí me gustaría un nombre, Ramón, se escucha bien como un matador, pero yo sí, no te gusta el nombre, pero el que lo lleva así. Bueno, pero es que todavía me queda una cosita aquí que usted no me ha dicho, que me va a perdonar, que vamos a seguir juntos, que no nos dé felices. Porque yo sé que problemas van a venir, pero yo quiero estar allí para solucionarnos juntos y que lo solucionemos juntos. Bueno, pero espero que no haga lo mismo que... No, claro que no. Y así, a que yo esforzándome y para que usted estuviera bien, pero no, es lo que hacía. Y sabes que eso siempre lo tengo presente, siempre lo he tenido aquí en el corazón, porque de todos modos, mira mi esposa, te portaba lo mejor. ¿Y tú sabes cuándo le iba a dejar desayuno? O sea, perdóname, la verdad, no sé cómo demostrar, si querés me hinco, pero en realidad, perdóname, porque no lo... Donde me mencionas eso y sí me recuerdo que le falta el respeto y me duele el corazón saber a una mujer que se dice con una mujer tan especial y el cual me va a dar el... No sé cómo decirlo, porque no puedo decir placer, porque no es placer, don, no sé cómo llamarlo, pero de ser padre. Y muchos queremos serlo y tal vez algunos no lo son y usted me lo va a dar a mí. ¿Está bien? Bien, pues sí, voy a ir a trabajar, lo que usted quiera, le voy a dar un derecho de un 70% para que usted lleve las riendas en el hogar y todo, pero no se vaya a pasar también porque la quiero, pero no se vaya a aprovechar de mí. No hombre. Entonces sí, todos felices, me regalas un abrazo, a ver que te quiera, ¿no? Sí, pero yo también, pero no va a dar a usted también porque... Claro que no, imagínate nuestra hija o hijo caminando, llamándonos padre, mamá, y nosotros también consintiéndola porque le vamos a dar su gustito, pero también la vamos a saber corregir porque para que no hagan y después nos vayas a decirle a la mamá. No, broma, broma, no te preocupes, es feliz. ¿Usted dijo que le llamaba Filimón? No, Filimón, va. Usted, hombre, me da pena lo que usted me está diciendo. ¿Por qué? ¿Qué tal nos está bien? ¿Te dijo, pues? Pues sí, pero ¿qué tal nos está viendo alguien? No, no. ¿Qué va a ir? ¿Qué tal y que no acabamos trabajando con él? Él es un hermoso mío, él es un colega mío, trabajamos juntos, papá. Él no dice nada, usted sabe que es mi esposa. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís cuando estás aquí conmigo? Pues bien. Bien, bien, excelentemente. Pero ahora en adelante no quiero que volvamos a discutirnos por nada, cuando tenga alguna cosa que no... ¿No va a discutir usted? Ni usted tampoco. Bueno, tú tienes el hecho de discutir. El que piensa, el que empieza. Sí, el que empieza. El que empieza, oye, sí. Porque yo cariñosamente le hago las cosas, pero no. Pero ya ahorita ya queramos, ya olvidemos todo el pasado y probamos el presente. Y probamos el futuro que nos espera un gran futuro. Así que, qué decís. Nos vamos para la casa. Nos vamos para la casa. Nos vamos para la casa. Vamos. Con Fidelito, ¿ya se siente un poquito mejor? Mejor, pero está bien. Está bien. Ahora sí, porque hay muchos que asientan. Tengo días de nueva barroga, pero ahora yo voy a lavarla. No me interesa, yo voy a lavar. No, 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 yo no vi a su casa. No vi a dónde está. No vi a dónde está. Yo me perdi. Te perdió, ¿no? Pero mira cómo está aquí. Es muy peligroso. Ya llegué. Yo no vi ni una casa. Me vine para acá y hay más que el gran sol que está haciendo aquí. No lo rompé, como lo veo así que no dio. No, es que usted me dijo vayas a la última casa y caminé y caminé y yo no había ninguna casa. Así como ahora dice que es peligroso, dijo y bueno que se vaya a escondir un poco porque si como está. Pero si Carmelo, pero es que usted no me supo decir bien dónde estaba la casa. Yo le dije, mire. No le dije pues que caminaba, que cansaba, andaba porque... Y yo no yo su casa, yo no había ninguna casa en ese camino. Yo le dije, mire, que pongamos de fuera así. Dije y estaba pasando la quebrada, dije para allá. Porque si le decía por cuadras no iba a tener mucho. No, yo sí lo entiendo, yo sí lo entiendo. Pero dice lo que usted me dijo, me voy aquí, me voy allá, me voy allá. Y la última casa no está. Y yo no vi ni una, pero ni una casa, Carmelo. Ah, pues entonces perdió. Y me duelen los pies andar caminando tanto. Pero viste que lo que vamos a ir para la casa, dijo porque aquí como está, dice que está serio. Dijo porque... Usted sí sabe dónde está, así que así me voy, pero yo solo otra vez no. Pues sí, porque dice que... Ella prepara una comida por ahí, dijo porque... Yo voy a cocinar, porque yo tengo hambre, pero... No, yo le voy a cocinar para que si la... la quiero que esté allá, dijo porque... Está serio, dice que usted anda aquí, dijo y entonces... Pues sí, te voy a cocinar a usted, porque por su culpa no hambre, pero no está comiendo tanto, ay. Pues sí, porque dijo, ah, que... Está serio. Y entonces yo le voy a preparar allá su comidita. Y para que coma y todo, bien. Pa, ¿está bueno entonces? Porque es una lástima, porque... Usted anda aquí. Sí. Ajá. Tiene calor. Sí. ¿Cómo va a tener calor tanto andar para arriba y para abajo, ay? Todo por su culpa. Yo no uso sombrero porque... De lejos me ven. Sí, tenés razón. Ay, como el sombrero blanco. Sí. ¿Cómo se siente la brisita? Sí, se siente bien. ¿Se siente bien? Sí. Y entonces... Y nos vamos. Usted cree que el sol aquí está fuerte. Yo no voy a estar aquí. Vamos. Gracias, que me da la costa. Vamos a la cama, porque dijo, allá le voy a hacer comida y... Ya está todo bien. Todo bien. Todo bien. Aquí está el padáculo. Aquí lo vamos a hacer. Aquí está bien. Aquí está el padáculo. Aquí está el padáculo. El aire puro. Y también agua. Ah, sí, porque está bien. Aquí también va a tener agua. pero yo lo que no quiero es verla triste mire mire ahi estamos podemos jugar bien? ahi esta bien ya le paso, dele mas dele mas asi ves pero no se siente mejor no se siente mejor no vaya a ser ya se siente mejor si bueno no tambien pero pero bien bien es muy alegre que se sienta bien y como le conté le conté aquel dia lo de mi niña mi niña que no la conozco pero usted me la recuerda si y ahora y ahora que era celito era celito era celito era pelito asi me acuerdo de ella y los ojitos asi era la bombita y el color era el celestito similar a lo suyo ajá ajá entonces va y ella va a estar bien bonita ya 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 esta grande ay laurita yo no se pero viera que usted me la recuerda tanto y yo que no conozco mis papás si, no conoce a su papá y eso es muy triste porque pero usted es bien bonita, anda vestido bien bonita es que yo nunca me he dado cuenta yo pensaba que yo me parecía a mi mamá porque mi mamá no la conocí si porque don Carlito es allí y no me parecía a él pero si, no me parecía a él pero él me decía que mi papá te llamaba a él ah, 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 por ahí para venir pero, pero Laura pero como será mi mamá? ha de ser chulo, bonito mi mamá pero yo quiero que de ahora en adelante yo voy a ser su mami si y usted va a ser mi hijita, mi chiquitita si, es que no vamos a preparar comida, blan, para qué pasa papá es chiquita oiga como me da la tripa Marchooooo Guarrrrrr eh pues, chiquita vamos yita vamos como me dijo mire muchacho tranquilo, tranquilo, tranquilícese tranquilícese usted tranquilo, yo estoy para mañana que ya no se da como o que ¿Se me están quietos? Yo les voy a decir algo. Ustedes. Ustedes ahorita van a ir donde la nana. ¿De la nana? ¿Quieren merecer a su nana? Que ella no es mi nana. Que ella le paga el dinero. ¿Ella? Que yo los mande. Que ella le pague el dinero por las noticias que me han venido a dar. Vale, está bueno. Entonces, ella le paga el dinero. Ella le paga el dinero. Uno le dicen que van de parte mía y ella ya sabe el dinero. ¿Dónde está? Entonces lo pago. Entonces, Marrano. No le decimos quién la tiene porque hay moros en la costa. Ya vamos a averiguar eso. Nosotros cuando ande bueno, le vamos a decir, oiga. Vámonos. 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 Buenas. Buenas. Señores. Dígale. Vámonos. Vámonos. Don Carlos. Vámonos. No, no, no. Dígale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. ¿Quieres dinero? ¿Señores, yo de dónde? Si yo solo soy la sirvienta. Ah, don Carlos lo dijo. No toques, señor. ¿Qué toques, señor? Este niño está vaciado, ¿qué es? Sí, porque me ha salido el cuacal. Agustivo. Pues sí, dijo que lo diera aquí, ¿no? Señores, pero yo de dólares, mire, señor. Yo no tengo dinero. Ay, señor, si tanto nada, mire, solo cosas solas. Ah, señor. No llevo dinero. No llevo dinero. ¿Ah, vos llevas algo? Sí, llevo. Señor, ya son frutos, no puedo. No se amane. No, eso. Ay, no. Ay, no. No, yo no puedo. No, yo no tengo dinero. ¡Yo tiene dinero! Señor, no, me grite que no. No le grite así. No tengo dinero. Sí, señor. Si yo solo soy la sirvienta, tía, yo no tengo autorización de nada. No, es que a nosotros él les dijo que ustedes tienen autorización de todos de sacar el dinero, etc, etc, etc. Vayan donde mi nana, lo dijo él. Sí, pero si. Allí me dejan todas las cosas que yo soy blasfipario y mi hijo me da dinero. ¿Tú me pidió una garrapata, tía? Ay, señor, no. Esas no son garrapatas. Somos doros. Sí. ¿Por qué este niño no lo educan bien? Este niño es malcriado. Este niño es malcriado. Este niño es malcriado ese. Este niño es para llegar a eso como tres tuísos. Ah, y vos andas diciendo eso, ¿eh? Ay, sí. Ay, cararril hijo tiene ya. No, pues sí, nos va a dar el dinero. Pero si le quiere. No, señor, yo no tengo dinero. Yo no le digo al señor, no me da, no me da, no me da, no me da, no me da. No, no, no. A nosotros él los dijo y nos va a dar el dinero. Es, él es que estoy mentira, vaya. ¿El dinero o la fruta? Yo me toque, señor. ¿El dinero o la fruta? No, pues yo no tengo dinero. Ay, yo. Ay, sí. Ay, sí, sí. Ay, sí. Ay ya no me. Ay, sí. Ay, sí, sí. Ay ¡sí! It's a chicos que no existen aquí mismo. libro deología bien chloride